Relatos de vinos Capítulo 1 El primer vino que compré en Oxxo Vino tinto merlot de concha y toro La primera vez que compré este vino fue en una tienda Oxxo, costó algo así como 90 pesos mexicanos o 5 dólares. Cuando llegué a la tienda no sabía qué vino comprar, nunca había comprado uno. La señorita de Oxxo me ofreció una serie de marcas y uvas, y cuando dijo merlot, respondí, ese, el merlot. Tenía pocas referencias de este vino y de cualquier otra variedad de uva, así quedaba igual. Debo decir que este vino es joven, suave, amable, fácil de tomar, digno de apreciar y fácil de tratar. El color es rojo rubí, es un vino noble, de carácter reservado, y con aromas sutilmente a violetas. ¿Te ha gustado esta flor? Su aroma es bello. No sé si lo sepas, al ser una flor pequeña, morada y muy poco usada, es probable que no la asocies con ningún recuerdo ni feliz ni triste, tal como suceden con las flores blancas. Y es por eso que la hace diferente. En la historia, esta flor se llega a asociar con Napoleón, y es que una vez dijo, Volveré a Francia cuando florezcan las violetas. Y así sucedió. Este vino tiene ese aroma de la primavera, de renacimiento, de esa nueva ilusión que se obtiene y que percibe el cuerpo en cada cambio de estación. Debo decir que el primer sorbo me pareció extraño. Supongo que es común. Incluso me cuestioné, ¿por qué lo había comprado? Y fueron en los siguientes sorbos cuando descubrí la belleza del merlot, y extrañé hasta la última gota. Tiene algunos tonos dulces, aromáticos frutos rojos. El merlot tiene esa amabilidad que lo hace imposible tomarlo con arrebato. El vino se toma despacio, literalmente al vino tienes que tratarlo bien. Aquel día recuerdo que lo acompañé con un sándwich de queso de hebra y una manzana roja cortada en gajos. Y me encantó. ¿Con qué te ha gustado el merlot?